Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a el gameplay de Hack Last Recode Vol. 1 Rebirth Esa cosa Welcome to the world Muy buenas Bueno, vamos a seguir desde donde quedamos Arranquemos Tipo, mi perro estaba ahí jodiendo y me distraje A ver Ah, sí, bien Tenemos que hacer la quest Para convertirnos en Guildmaster ahora Es una boludez Básicamente te hacen ir a buscar unos objetos Después creo que tienes que enfrentar a un monstruo Y con eso ya está Y... Et podría ser Oye, Cyclone Oye, Cyclone Oye, Chaseo Oye, Santa Y te orientarás nuevos breathes W bothered Oye, Cyclone Un largar Este serial de los motores histrias Pero oye las personas no admiten ¿χ? La voz del Death Grunti es mejor en japonés, la verdad, al final. Encaja más... Es demasiado chillona la versión en inglés porque la hace el mismo Thor de Haseo, si no me equivoco. Esta es otra de las cosas que... A ver, me encanta que tipo, en esta versión del juego... El gremio está manejado por un Grunti y los Gruntis ahora se parecen al Guildmaster. Igualmente es una de esas cosas que también hacen que te preguntes... ¿Hola? Hacen que te preguntes, ¿Cómo funcionan algunas cosas en the world? Uy, mi amor. Porque el Death Grunti luce como Haseo. ¿Tenés? ¿Tenés que...? ¿Ahora? ¿No puede ser en otro momento? Hora ni man. Tiene que... ¡No toques! Esa es la cámara. ¿Por qué luce como Haseo, no? O sea... Hasta cierto punto puedo entender... Por ejemplo, que tenga el pelo del Guildmaster. Eso no sería muy complicado de hacer. Pero ya que tenga ropa como la de Haseo... Bah, no sé. Podría ser posible. Son esas cosas que uno se pregunta... Si el juego sea real. O sea, yo siempre me pregunto estas cosas. Si el juego de World R2 fuera real. ¿Cómo se manejaría todas estas cosas? ¿Cómo se adaptaría a esto en un juego de verdad, no? Si The World R2 existiera. Y tipo, no sé. Imaginate que tenés... No sé. Hay personajes muy extravagantes. Y uno se pregunta... ¿Cómo se adaptaría el Grunti... Para lucir como ese personaje? Por ejemplo, más adelante va a aparecer Feroz the Third. Y es un chabón en una armadura enorme, dorada. Y tipo... ¿Cómo carajo... Hardware. ¿Cómo carajo luciría un Feroz the Third Grunti? Y lo peor es que debe de existir porque... Porque él tiene un gremio. El gremio... No es polear el chiste. Pero igual hay una cosa que... Que hay que explicar en eso. En el nombre del gremio de Piroz. Más adelante. Este es el Grunti de Yata. No le hablamos cuando salimos del gremio en el anterior playthrough. Pero es este. Entonces... ¡Feroz! ¡Feroz! Estos tienen como una muletilla... ... con la que hablan al final. Ah, tipo, ¿estaba cerca? Ah, bueno, no importa, es lo mismo, estoy casi que a la misma distancia de un lado que del otro Honestamente, después de todo lo que hubo que hacer en el anterior capítulo, este es un cambio de ritmo agradable, necesitaba hacer algo un poco más, más tranca ¿Cómo es esto? Ahora ya vamos a tener suficientes peleas más adelante ¿Tienes muy bien, muy cute, el hervudo? ¿Eso es que te ha enseñado? Es muy bien, muy cute, el hervudo Te he enseñado a decirte Mi hermano, esto es lo que me gusta Entonces, adiós Adiós Quiero ir a la ciudad de la ciudad Quiero ir a la ciudad Quiero decirlo Quiero decirlo Quiero decirlo Y de un personaje que vamos a ver más adelante, así que todavía no. Es que tengo el punto de teletransporte de antes. Tenemos que tomar aqui referencia, y también podemos estar en arreglados. Pues ya, la altura de la noche es el resto de este año, recién un valor que se ha llegado. El fútbol medio del álbum, el arreglado de la noche, el arreglado del álbum, la luz del álbum, los espéreos de la noche, ¡eh!! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se le respondía Y con eso ya tenemos el libro de los 1000 Que básicamente es un registro de todas las actividades que haces Cada vez que cumplís con una cierta cantidad de objetivos El libro tiene varios volúmenes Cada uno puede subir de rango Y cuando suben todos al mismo rango al menos Ganás una mejora para el gremio Por ejemplo Arrancas con La fábrica de alquimia Fábrica de alquimia Fábrica de alquimia Ahí está el hijo de puta No hay nada 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 A la fuga Un saludo Un saludo Un saludo Yiaaaaaay Moto Riding Dual Accelerations Motherfucker Bueno ahora veamos A donde hay que ir ahora Ah ¡Ah! ¡Buah! ¡Ehh! ¡Qué raro, tipo! ¿Tengo algo más que hacer allá? Buah Yo, al menos ya con esto terminé Vamos a volver para allá, parece que tengo algo que hacer más allá ¡Ehh! ¿Está terminado el evento de Gran T? Estoy muy cansado Ah, era eso nada más, subías y bajás, ¿eh? Debo verlo Sí, bosta, alta paja Y salimos Desbloqueamos el nuevo servidor, Lumina Cloth Ahí es donde está la arena de combate Donde podemos participar Vamos a participar después A ver A ver Esta es una nueva Root Town que no estaba en los juegos originales, por ejemplo Mientras que hay algunos que sobrevivieron entre juego y juego hay otros que no vuelven a aparecer ¿Qué? ¿Qué? No es tan grande igual esta ciudad, pero... No necesitas hacerlo, porque literalmente lo único que tenés acá para hacer es el... Coliseo y nada más No hay áreas para este servidor Es un servidor nada más que de combate de pvp pvp No es tan grande igual No es tan grande igual Alina No es tan grande igual ¿PK? Eso dice ahora, pero... Lo único que hacía falta para que se interesara era que a alguien le faltara el respeto lo suficiente y ya se enganchaba del juego Alina 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 Tienes tres clases que tienen que empezar con el KOMA級, ¿verdad? ¿Verdad? No es así que no es así. Pero hoy... ¿Qué? ¿Vamos a empezar? ¡Vamos! ¿Vamos a empezar? Hoy hay un campeonato de KOMA級 de Champions. ¿Champión? Él es un campeonato, así que... ...y no tiene que ser un campeonato. ¡Vamos a empezar! Y ahora se nos presenta a otro personaje interesante que va a ser relevante para la trama. Básicamente nuestro objetivo. Medio como que nos desviamos de... ...de trama. Acá Haseo medio como que se olvida un poquitito de Shino por un rato. Y dice, bueno... Flaco... No me cae bien. Puede estar algo a piña. El KOMA級. 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 L errado. El KOMA級. El KOMA級. Sale. El KOMA級. El KOMA級. El KOMA級. como lena esta pierna porque tenemos que ver desde el punto de vista de endrans jugando no no costa que veo esto y me dan unas ganas de que The World fuera un juego de verdad la concha de la lora ahhh me encantaría ahhh ponete las pilas CyberConnect dale hace un juego de The World hace un juego de hack nuevo dale por favor me estoy muriendo esperando a que al menos agarran y desean terminar la franquicia viste no tiene un final no tiene un final la historia la historia en general digamos la franquicia no tiene un final porque como esta medio como dividida en partes la historia dependiendo de la era en la que estes la historia la historia de la primera era la segunda era esta terminada pero tienes la tercera era que que no no había una trama digamos interconectando todos los juegos de cierta manera leve capaz que nunca terminó que nunca terminó en un yendo a ningún lado después de de hack versus no tuvimos nada nuevo que intente seguir la historia es que es que es es que es no no ni 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 ¿Haseo? No. 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 No existe de la misma manera, o sea, tienen cosas en común, The World R1 y R2, pero muchas cosas son diferentes. Hay personajes que siguen están jugando de nuevo, capaz eligieron una clase diferente de personaje. Es básicamente como tener un nuevo personaje, o sea, un nuevo personaje para nosotros. O sea, ver... Si vos no sabés que la persona controlando el personaje es la misma persona, es como un nuevo personaje. Por eso es como como dije, es muy accesible. O no necesitas saber quiénes son estos personajes desde el inicio. O cuál es su conexión con eventos pasados. Para entender la historia de Jiu. Lo que es pertinente para Jiu son las cosas que pasan más que nada en Jiu. Y lo que necesitas saber de algo previo te lo suelen decir dentro del juego o en los archivos de Jumbal Zoya. Y como todo viene incluido en el en el juego es bastante conveniente. Por suerte. Lo que me llama la atención es que no hayan aprovechado para hacer una traducción al español de Jiu. No sé si exista capaz una en Steam pero el de Play 4 no tiene. Pues son los... De los que salieron al occidente es la única franquicia que no tiene... Que no tiene traducción al español. O sea... De los cuatro juegos originales salieron en español. También. Y... Después salió Jiu. Solo para Estados Unidos. No salió en Europa. Así que no tuvo traducción al inglés. Ahora parece ser que tiene también en francés. Por lo que leí ahí atrás. Y bueno... Ya desde Link en adelante es solamente de Japón. Lamentablemente. Por suerte hay una traducción que hice un fan de Link. En inglés. Así que... Pueden jugarlo. Pueden jugarlo. Con un emulador. Con una PSP. Yo lo jugué más que nada cuando estaba todavía en un parche muy... muy temprano. Así que... No entendí toda la historia cuando lo jugué. Pero sí tengo un concepto bastante amplio de lo que pasó. Y lo volví a jugar. No lo terminé de nuevo, pero... Sé de qué va la historia de Link. Sé lo importante de Link. ¿Dónde está? Aparte de que mucho de la historia de Link es básicamente revivir eventos de juegos. Eh... Novelas. Series anteriores. Así que... Hasta que llegas a la... a la torre... de los... registros de Akasha... de Akasha... No... no hay mucho... nuevo digamos que... que ver... en Link. Salvo las interacciones de Tokio con los personajes de... las... otras... sagas. Es decir... esa respuesta... es lo que tú conoces. Me... siempre estoy esperando. ¿Me... tú? ¿Me...? No... ¿Qué es eso? ¡Nos vemos, Haseo! ¡No! ¡Esperad! ¡No! 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 Se me apagó la cámara. Bueno, siguiendo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 nos va con el torneo a partir del siguiente capítulo, así que, quedemos loca por hoy, eh, nada si les gustó el video, ya saben, comenten like, toda esa mierda, bueno eh, nos vemos hasta la próxima, chau